¡Se abre la tierra! Saber que crecí en un En una casa de melómanos Y pues todo el mundo tenía como muy Identificado su nicho, su gusto Su tipo de música Y yo era la que todo el tiempo compartía Hasta que escuché De Postal Service y a la par Empezaron a venir como otras bandas más Y así fue como empecé a conocer Como ya lo que era mi música Mi gusto Mi estilo propio Y así fue Perfecto, qué bueno que nos platicas Por qué también escogiste esa canción Y te presento a Ernesto Jiménez ¿Enrique Seleni los conoces? Sí los he escuchado, cómo no Por ahí los has escuchado, verdad, en otro lado Sí, seguro Seleni es inconfundible Saluden chicos, saluden Hola Angélica Hola Enrique Seleni, cómo estás ¿Qué pasó Ernesto? Ese es Seleni Ernesto, ¿estás ahí? Creo que se nos cayó ahora sí Aquí estoy, claro que sí Angélica Es un gusto escucharte aquí otra vez Ernesto, es un placer escucharte Que estamos compartiendo este espacio juntos Y ahora yo les pregunto chicos ¿Les gusta la sesión de Angélica? ¿O cómo está la onda? ¿Cómo la ven? ¿O la despedimos? ¿O cómo ven? ¿La despedimos? ¿Cómo ven chicos? A ver, uno por uno Primero Enrique Este, bueno Hay, digamos, muchos filósofos Que luego no No he leído O conozco poco de ellos Entonces, por ejemplo Algunas cosas como que me gustaría saber Tener una referencia como de un autor ¿No? Por ejemplo Este, para Para que me aterrice yo En la Este Sí, en el tema ¿No? Si no, pues Este Algunos Cuando mal los recuerdo De la prepa Cosas así ¿No? Entonces, ando perdido Este Autores Por ejemplo Eso es lo que Este Me gustaría aprender Ok Creo que al final Podríamos dar como algunas referencias ¿No? Sí, yo creo que sí Este Y Ernesto ¿Cómo ves la sección Angélica? Ah, hombre Como a todos nos encanta Este Angélica lo sabe Tiene Una sección que Atrae En primer lugar Yo se lo he comentado En el chat Atrae en primer lugar Porque es una voz Muy Muy tranquila Es una Es una voz muy sensual Y este La claridad Y la El ritmo Que le impone A su charla Este Atrae de inmediato ¿No? Me gusta mucho también Que fuera del programa En el propio chat Que nosotros hacemos A veces hay unas coincidencias Que tengo con ella Con respecto de la música Ella dice algún tema O algún comentario De inmediato Yo lo relaciono Con algún tema musical Que también Yo soy un melómano Impresionante Me encanta la música Es otro de mis grandes placeres Y efectivamente Hemos encontrado Algunas coincidencias Ese es el tema O pensaba yo también En esa canción O fue por esa canción Que hice tal comentario ¿No? Creo que este Reúne ambas Ambas cosas Angélica De su gusto Por la música Que he empezado a identificar Y la claridad Con la que trata Los temas De su contundencia Para hablar De nuestras deficiencias Como seres humanos Y también De toda la potencialidad Que tenemos Es maravillosa A mí me gusta mucho Angélica Hola Hola Marta Bueno Ya hemos visto Que eres Una de las favoritas De todos los que están aquí Pero ahora tú Cuéntanos ¿Cuáles son tus secciones favoritas? ¿Qué temas te gustaría? ¿Quisieras otras secciones? Cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia En sincronía? Fíjese que Uno de los temas Que No sabía si fuera como tema Una de las áreas Que me gustan mucho De las formas Que me gustan mucho Es la poesía Y la he encontrado Por supuesto En cada uno de ustedes De distinta forma No estoy hablando De una poesía Totalmente escrita O sonetos O que tengan una forma Sino cada quien En su estilo En su prosa En su sistema Va mostrando Eso me encanta De sincronía Que creo que es lo que A mí me conecta Justamente con esta sincronía Donde siento Esta unión Este encuentro Y este respeto Por el ritmo La cadencia La cadencia Perdón Últimamente Ando como muy lapsusosa Fíjense No sé por qué Me siento como Tan abierta En sincronía Pero La cosa es que Sí encuentro como Esta forma Y estilo De cada uno Que es lo que Siento que da El sello en sincronía De las De las Que me gustan mucho La verdad es que A Seleni Le voy Le voy siguiendo Mucho la pista Por eso Sus silencios Me parecen Como muy familiares Y Y creo que hace Como estas pausas Donde de repente Me dan ganas De decirle ¿Y luego? Y entonces Cuando ya estoy como Y ya me está respondiendo ¿No? Es ese Seleni Que tiene como Un estilo tan Tan peculiar Disfruto al señor Y más ni menos Que el comunicador El comunicador Tiene como este toque Que me parece De repente Que puede estar Diciendo Hermanos A ustedes Los invito Y de repente Le da como un toque Que le dio un giro Que me aterriza En algo Que se convierte Como mucho más Íntimo Entonces Como que Viaja Justamente A mí me da la sensación Que viaja De lo grupal A lo íntimo Aún en lo grupal Y en lo individual En verdad Es que cada uno Los disfruto ¿Qué te puedo decir De Ernesto Con esta zona roja Que de repente Sí se pone muy rojo ¿Cómo no? Pero Más allá Como de un puritanismo Que exhibe lo rojo Me parece como Un rojo Que despierta Que llama Que pregunta Que es parte De lo que yo misma Siento En cuanto a filosofía Me gusta Me gusta Y me Que te encanta Cuando los tres Se ponen a hablar Y que incluso Rosan un debate Que puede sonar Como una pelea Pero Dejo de ser una pelea Es un debate Que cada uno Va queriendo conquistar En su área Y de repente Me dan ganas Así como De sigue 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 O sea Como empuja Empuja Vamos Marta O sea Así estoy Porque Tengo una afinidad Hacia Marta Quizá por el género Pero Pero bueno Así voy Y de repente Si es bien Odiseo O sea De verdad Que cada Cada encuentro Me da algo Entonces Los disfruto mucho Cada uno De los que están En esta sincronía Que comparte conmigo También Y que yo comparto Con ustedes Sincronía los lunes Que Llerosa Gentil Y con esa voz Tan hermosa Y que fue muy Con muchos detalles Nos dices Nos dices las cosas Ahorita te dejo hablar Ulises Déjame saludar Ah nos pregunta Benjamín Herrera Nos pregunta Benjamín Herrera Quien hizo el logo De sincronía Es el que es Antonio Raúl Raúl Caram Quien colabora Con nosotros En la mesa Política De los jueves Él fue El diseñador gráfico Antonio Raúl Raúl En Twitter Y él es el que hizo El logo de sincronía Y pues también Me ruboriza Marco Cezatti Gracias Muchos Muchos saludos También a ti Y ya Adelante Ulises Este De decir Oye Y bueno Ya que estamos aquí En la lluvia De los elogios ¿Cuál sección Que te acuerdas Angelica Te ha gustado más De Ernesto Que este Que digamos ¿Cuál este Cuál plática De Ernesto Que tú recuerdas Te ha gustado más? Híjole Me encanta Cuando habla de oralidad Y no justamente Como en el acto Cámara Me parece Como justamente Toda esta simbología Que hace del uso De la palabra O sea Donde 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 el oral Toma muchas formas Ese me gustó mucho Ok Y de Enrique ¿Cuál es la Tarla que te ha llamado Más la atención? Que tú recuerdas Que te haya gustado más Yo recuerdo Uno que habló Sobre El Que estábamos O sea Que tembló Y que le preguntábamos Que qué tan cierto Era el que pudiéramos Predecir que temblara Y no justamente Porque habla De los temblores Sino porque Hablara como De una visión De lo que se tiene Acerca de De los mitos Y sobre lo científico O sea Me encanta Cuando hablan Desde la estructura Y no nada más Como desde De un tema En particular Sino que va tocando Como algo más Global Que yo le llamo Estructura Entonces Dijo Si me pongas Ese día Selene Y dije Ese día Me conquistó Un poco Ay Ay Ya está saliendo Noemí Noemí Tiene una pregunta Para Enrique A ver Cuéntanos Noemí Sí En el chat Iván de la O Preguntó Dice Bueno Si el mundo es redondo Lo llamamos Planeta Si fuera plano Lo llamaríamos Redondeta Y mi pregunta Es por qué Se le llama Planeta A un planeta Enrique Estás ahí Planeta Pues no recuerdo La raíz Pero este Por ejemplo Hay un libro Que se llama Flatland Planilandia O sea Que se imaginan Como sería El mundo Pero en dos dimensiones Y si de pronto Vieras Este Un ser de la tercera dimensión Que se fuera acercando O sea Como que verías En ese Mundo hipotético Es un librito Es clásico Flatland En inglés Podrías Bueno Si no tienes La picha Ahorita La palabra Planeta Proviene del Latín Planeta Que a su vez Es de arriba Del griego Bueno No sé griego Planetes Que es vagabundo Errante Ok No tiene nada Que ver con su forma De acuerdo Exactamente Se llama Edwin Abbott El Autor del libro Este Sabes que Enrique Si puedes poner Los datos Que tengas Del libro Para que los podamos Pegar en el chat También del Del Ustream Este Pegarlos aquí Y que los peguemos En el chat Para que los tenga Nuestro Nuestro Compañero de la audiencia Que nos preguntó Ok Si podrías Si Ahí va Ok Y bueno Este Ya se nos fue Ah Para el público Cuando escucha La palabra Bot Es que Carlos Garza Y Noemí León Se dicen entre ellos Bot No sabemos Y es un misterio Que nos gustaría También que nos explicaran Por qué se dicen así ¿No? Este Es algo muy estúpido En realidad Si realmente Es muy estúpido Surgió hace ya Algún tiempo Porque Él dice Que yo no soy Un organismo Biológico Y yo opino Lo mismo De él Entonces Teníamos Un lugarcillo Ahí En la red Donde Lo ocupábamos Para El relax Y platicar Con gente Que conocíamos Etcétera Y entonces Él casi no participaba En el chat Y yo le decía Que nada más Parecía Bot Porque andaba Nada más Espiando Que escribían Pero en realidad Él no escribía En el chat Es algo Es algo muy tonto Como no Exactamente Entonces Coincidimos En esa época Y ya después Cuando todo Se volvió Medio exótico Cambiamos A A regeneración Fue cuando se empezó A hacer Todo el concepto Con ayuda De otras personas Que bueno Ya no están Colaborando En este momento Pero digamos Que El de la idea Original Fue El señor Bot Pero pues ya Es un rato Él ya es un veterano En estos Menesteres Cibernéticos Así es ¿No? Pues como Como no recordar Aquel Enmascarado azul Y yo fíjate Que no tenía muy claro Que si eran ustedes Quienes habían estado En ese espacio Que duró bastante tiempo ¿No? Y tenía Muchísima audiencia También Bueno Yo creo que Fue una Una suma De La situación Política Que se Que se estaba Viviendo también Pero Había muchísimas Personas Que seguían La transmisión Y seguían Los proyectos Entonces Fue Fue un momento Lleno de muchos Colores De muchos Sabores Pero Pero Es Fue algo Algo padre Yo debo Confesar que yo No Yo solo Nunca escuché Al Al Bueno Esta persona Nada más Veía Todas las Referencias En twitter Y pues Bueno No supe No 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 Híjole, eso me retenió un poco, ¿no? Y pues no, fue muy agradable ver qué gran equipo son ustedes, son Carlos, tú, Diana, con los que han estado aquí en sincronía, y que fue una gran sorpresa para mí por los antecedentes que yo tenía. Ya ves que yo, con Sandra Bull, o Goceras, que soy Contreras, o George Clooney, con este chavo, pues siempre estoy ahí renegando, ¿verdad? Pero no, fue una muy agradable sorpresa trabajar con ustedes por los serios, los profesionales, lo bien que hacemos en equipo. ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue? Pues si todavía no nos vamos. Ya, bueno, parece como tus últimas palabras. Sí, en fin de año me pongo, viene mi cumpleaños y me pongo sentimental, pero no, o sea. A ver, y ustedes colaboradores, ¿qué opinan del equipo de Red Generación? ¿Nos mudamos a otro o sí son buenos? ¿Pueden hablar mal de Carlos todo lo que quieran? Exactamente, Carlos no está ahorita, así es que expláyense. Trámpense. Yo no con Carlos, ¿eh? A ver qué, a ver Ernesto, ¿son buenos los de Red o no son buenos los de Red? Hombre, son buenísimos. Yo creo que, este, a mí me parece muy importante que se haya creado este espacio y los temas, las secciones, creo que son muy originales. Me gusta muchísimo que los temas se pueden abordar sin ninguna censura, que son muy críticos, todos, cada uno en su especialidad, pero, este, no se está apapachando, este, a ninguno, a ningún tema. Y, por supuesto que yo me siento muy, muy, este, feliz de compartir este espacio con ustedes. Es un reto muy importante y, de verdad, que tienen admisión y espero que sigamos juntos durante un buen tiempo. Y tú, Ernesto, Enrique, Selenik, este, ¿cómo ves este trabajo aquí del equipo de producción? ¿Sí la hacen o no la levantan o cómo? Bueno, para mí es una oportunidad grande, porque, eh, no sé cómo serán otros medios, pero, este, sí me siento bien, porque, como decían, no hay censura, no te jalan, este, la, y las patillas ahí, por decir algo, ¿verdad? La mayor censura que les doy es cuando se pasan de tiempo. Yo les cobro 1.3 por minuto, ya saben. Y tú, Angelik, ¿qué opinión te merece el equipo de Red Generación? Me gusta mucho, la verdad, cada una de las participaciones. Si estamos tomando en cuenta desde ustedes, hay alguien que, no sé si han hecho comentarios sobre su, su ausencia, que ha sido Jonathan. Jonathan, Marta y tú, me parece que, les decía yo que de repente se suben al ring y de repente están en la misma marcha y de repente nos vemos al rato, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, te podría decir que es la que más disfruto. Y yo, obviamente, pensando como en, insisto, como en el backstage o detrás de las cámaras, pues la verdad es que si supieran de nuestro chat, creo que todavía nuestros radioescuchas serían mucho más. Y tengo una particular afección hacia Noemí, donde me encanta su humor y su forma de andar. Así es. Irreverente, nací y así me voy a morir. Así es, créanme que, créanme, audiencia, que Noemí nos mantiene bastante movibles con su humor ácido, al igual que Carlos Garza, pero Noemí también, constantemente nos hace reír de todo, tiene un comentario bastante agradable, bastante humorístico, y eso nos prende mucho, ¿no, chicos? Así es, y lo que sí es que, bueno, ahora que menciona Angélica, bueno, pues Jonathan, por cuestiones laborales, personales, pues no ha podido estar con nosotros, pero bueno, en cuanto él quiera y todo, pues aquí se podrá incorporar cuando pueda y tenga la posibilidad, bueno, cuando pueda, podría estar aquí. Y pues sí, a mí sí me ha gustado mucho. De hecho, precisamente, regreso a esa situación, porque a lo mejor el primer programa, después de que comenzamos aquí en Sincronía, quizá por esos prejuicios que yo tenía con este chavo, yo me puse por cuestiones técnicas, y no, ni siquiera, a lo mejor estaba, más que nada por prejuicio, lo admito que tuve, quizá me puse fuera de lugar en algunas situaciones con Noemí, con Carlos, con toda la cuestión de técnica, y pues, bueno. Quizá, tal vez, yo también. Sí, yo ofrezco una disculpa. Remota posibilidad, ¿verdad? No estoy segura, pero tengo la impresión de que yo también. Bueno, es que sabrán aquí que... A ellos, a pesar de que fue algo interno que no se reflejó en el programa, pero lo digo porque quiero recalcar que después de saber, quizá fue un rompehielos, porque ya todo, ya empezamos a coordinarnos, a entendernos, y a tratar de que el programa saliera lo más fluido y lo mejor posible. Entonces, pues, bueno, yo digo que estoy muy contenta aquí. Ajá, y a ver cuándo me pides disculpas a mí de todas las reñadas que me das, pero bueno, yo creo que... Mamá, papá, no discutan, no, por favor. Sabrán que aquí este matriarcado, este poder femenino que hay entre Noemí y Marta es implacable para el orden del programa, no me dejarán mentir aquí, o no, Ernesto. Ulises, ¿de qué otra forma se rige el mundo? Sí, claro. Ernesto, el poder femenino. No, claro, yo siempre he dicho que las mujeres, aparte de que es cierto que son mucho más poderosas, sobre todo hablando en cuestiones de energía, que nosotros, humanos hombres, que intentamos de algún modo tratar de acercarnos a su sabiduría, su poder, tienen toda la razón, y qué bueno que controlan el programa, porque si no, sería el caos. Y como... ¿Qué va? Yo pienso que además, fíjate, que en el caso de Noemí, que tanto está luchando por tener un helicóptero, si no lo consigue, o si Santa Claus o los Reyes Magos no se apiadan de ella, puede recurrir al gobierno del Estado de México que presta helicópteros a la primera, ¿eh? Es cierto. Me pongo un overol rosa, porque el rojo no me va muy bien. ¿Eres una personalidad de medios? Me pongo a rescatar gatitos de las manifestaciones, y entonces el señor don Eruviel hará el enorme favor, y ahorita se nos corta la transmisión misteriosamente, ¿no? Es que él piensa en grande, entonces va a pensar en ti también. Claro. No, todo sea por la patria. Así es. Oigan, y este, oye, Angélica, hay una pregunta trascendental. Ay, a ver, échale. ¿Qué te gusta tomar? ¿De shots? De shots, me gusta mucho el mezcal, pero no soy tan buena de verdad. Digo, porque ya estamos en diciembre, ya hay que ir calentando motores, porque se viene durísimo. El frío. El frío, el frío, el frío. Entonces, ¿tomabas mezcal, Angélica? Sí, el mezcal creo que es mi favorito. Ajá, y luego, ¿qué otra bebida o coctelito que prefieres? Si no hay mezcal, ¿qué te gusta? La cerveza, la cerveza es ley. Caray. La chela, la rubia. Y tú, ¿cuál es tu hobby? Suena tequilero. Yo me hicimos dos cervezas, este, luego me gusta probar así de diferentes países y de diferentes estilos. Y dice, ¿y he hecho unos viajes que ni te imaginas? Unos, dos mentores. Ok. Aprende uno también bastante ahí de los ingredientes y sabores y demás. Así es, toda una tecnología de la cerveza, Angélica. ¿Y qué más te gusta tomar aparte de eso? Este, es casi cualquier, bueno, ¿no? Casi cualquier. Tiner, cepache, refresco. Agua rasgo. Lo catarante está bien. Agua de charco, todo es bueno. Lo catarante está bien, dice frase contundente. Contundente. ¿Y Ernesto o qué? ¿Tú qué? No, pues a mí el primero. ¿Qué te hicieras al respecto? A mí me encantan mucho los vinos, preferentemente un buen Malbec o un Rioja. Me gusta mucho el Blanc de Blanc y el Pinot. Y el whisky sería la otra. Me encanta el whisky, de hecho, todos los días me bebo uno o dos whisky, porque después de las doce ya está uno listo para admitir esta enorme cantidad de brebaje mágico que tanto inspira, ¿no? Y tú, Ulises, Garganta Profunda, ¿cuáles son tus bebidas? ¡Ah, caray! Muy revelador. Así de, en este momento voy a poner mute y me voy a desaparecer, ya me dio pena, pues contigo abajo en la cama. Qué bárbaro, yo creo que cierta parte de la audiencia va a empezar a fijarse más en mí. Cierto tipo de público va a empezar a escucharme un poco más, gracias a tu comentario. Este, a ver, este, no, pues a mí de todo, pero bueno, pues yo principalmente, pues chelero, o sea, mucha cerveza, este vino, y, pero sobre todo lo que más me gusta es la ginebra. La ginebra con ese sabor así a hiervado que tiene, bastante el bifiter, ah, no, no se pueden decir aquí comerciales, ¿verdad? O sí, Noemi. Sí, aquí, es un espacio libre. Ah, ok, eso es bifiter, este, Gibson, en fin, la ginebra me encanta. ¿Y tú, Noemi? Yo no tomo, esas son cosas del demonio. Ya. Bien, entonces, vas hablando de tequilitas cuando nos pasamos el tiempo que la invitemos, ¿verdad? Son virtuales, ay, ¿cómo crees que era en serio? Ah, no, bueno, me encanta el tinto, creo que es una afición de familia, tanto así que mis perros tienen nombres de uvas. Ah, a ver. De verdad, tengo una perra que se llama Malbec, tengo a Merlot, tengo a una cirá. Ah, qué lindos nombres. Son divinos. Sí, eso de, de, de puch y demás, no vas conmigo. Soy una búsquera y me encanta el vodka, pero solito. Ya, no te gusta ponerle nada, ningún mezclador, ni de cóctel, nada. Bueno, sí, eh, si lo voy a tomar mezclado, me gusta mitad de jugo de arándano, mitad de agua mineral y un twist de limón. Ok. Así, pero si no, solito en las, en las rocas con canderel, sabe muy rico. ¿Con qué? Con canderel. Oye, lo probé con un primo y sabe, sabe bien. Pero se te ha de trepar, pero como araña. Bueno, pues ya, yo creo que cuando lo pruebas ya no sabes si te da para arriba o te da para abajo, pero. Ay, y este, bueno, a Marta ya ni te pregunto, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué tienes que decir al respecto? Llénate la boca. No, no voy a decir nada, es un tema que no tocaré. Que diga, que diga. Que diga. No, sí me gusta el vodka tonic de vez en cuando, pero realmente lo mío, lo mío es el agua, la verdad. La verdad, ¿para qué? ¿Para qué hago estoy aquí de aguacuillas y de ñoña? Mejor ya no digo más, y cambiemos de tema. Acá entre nos es una verdadera fan de Grey. ¿Sabes qué? Algo que sí no me puede terminar de entrar, y perdón, sonó como albur, pero juro no lo fue. Es la cerveza. De verdad que lo intento, pero no me sale, chicos. ¿Tú qué opinas que le suceda a Noemí, mi querida Angélica? No, no empecemos con interpretaciones, ella solita se puso en evidencia. En ese momento me asusto, porque entre psicólogos siento que me están observando. Nah, ¿quién más es psicólogo? A ver, tú eres terapeuta, ¿no, mi querida Angélica? A ver, ¿tú eres psicóloga o psiquiatra? Psicóloga, psicóloga. Eres psiquiatra, ¿nos puedes recetar un poco de Díazepam? No, para nada, yo no soy psiquiatra. Eso es bien importante, fíjense. Y es algo que creo que un día voy a hacer un capítulo de esto. Es muy distinto ser psiquiatra, psicoterapeuta y psicoanalista, fíjense. Y, bueno, un psiquiatra estudia primero medicina para poder tener la licencia, para poder recetar medicamentos. Entonces, no, no. Yo no estudié medicina, yo estudié psicología, con maestría en psicoanálisis. Ah, ok. ¿Y te dedicas a la terapia, entonces? Sí, y bueno, estoy en un momento de mi vida donde hay una coyuntura, donde estoy por cambiar mis caminos, porque siempre me había gustado la investigación. Y, bueno, estoy por hacer como algunos cambios y reajustes. Porque justo dar terapia te va demandando como otras formas de pararte en la vida. Oye, Angélica, y ya que estamos contigo y empezando yo, para que nuestro público sepa, ya más bien un posicionamiento, porque casi no participan en las mesas políticas, obvio, tienen sus propias secciones. Pero tú tienes una posición política, Angélica? ¿Eres de derecha, de izquierda? ¿Cómo le haces? O sea, por ser Angélica, sí, pero creo que no es un asunto como de, que compete como al psicoanálisis, fíjate. Pero bueno, asumiendo la mía, que soy más que psicoanálisis, o sea, vaya, de mi propia voz, pues, tiendo un poco más a la izquierda, pero no encuentro en México como una respuesta que responda a mi entendimiento por la izquierda. Pero tampoco, tampoco, tampoco siento que la derecha sea como, como, pues, tan derecha. Ninguna de las dos me siento como identificada, menos en México. Y, insisto, tendría como mucho más a la izquierda. Oye, pues sí, mucho más a la izquierda, porque un día hiciste un comentario, comentarios duros y muy radicales, y Lucio, se acerca del capitalismo, si mal no me acuerdo, ¿no? Y, este, cuando hablaste de la violencia, hablaste del capitalismo, sí, estuvo muy bien, por eso yo estoy identificada también como más hacia la izquierda, ¿no? Fíjate que, más bien, yo creo que antes que tener un lugar o una posición frente al capitalismo, si es política, creo que sería más bien injusto o filosófica. O sea, creo que hablo más bien desde una posmodernidad a la cual, pues, con la que he crecido, con la que me he identificado y con la que me he tenido que desidentificar para poder surgir. Y creo que justamente desde ahí hablo, ¿eh? Desde la no posmodernidad y que la posmodernidad, pues, me pone en evidencia como todo este sistema capitalista. Ok. ¿Y tú, Enrique, eres zurdo o eres derechoso? No, pues, surdo. Por ejemplo, este, hablo poco de política, por ejemplo, en Twitter rara vez mencionarlo. Realmente porque hay muchos comentarios, ¿no? Es de las cosas que más abundan y, pues, digamos que yo tengo una línea desde el principio que, bueno, comencé, este, en el, en esta red social y entonces, este, sí, me identifico por la familia, ¿no? De, este, uno de mis hermos. Uno, por ejemplo, fue, este, dirigí a una casa de estudiantes, este, un toro de mis hermos también, han leído mucho, este, me escribimos en la universidad pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, en general, en las ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, de, todo lo que es filosofía, ciencias, este, ciencias políticas, pues, hay mucha gente que es, este, sí, de izquierda, entonces, sí, me creí también ahí, de alguna manera, en ese, en ese ambiente, fueron mis influencias, aprendí, este, otras cosas también, no, nada más de ciencia, no, por ejemplo, de cine, demás, entonces, sí, 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 siempre me he sentido identificado con la izquierda, ¿no? Ok, nada más, regresando un poquito, oye, este, mi querida Angélica, si se puede saber, porque, pues, esto es libre y secreto, como dicen, ¿tú votaste la última vez? Por supuesto. ¿Por quién? No. ¡Tan, tan, tan! ¿Qué tal este rayo? ¿Tambores, por favor? No, yo creo que en el voto es secreto, fíjate, pero, eh, te puedo decir que, que sí, cada vez que he votado, me parece que lo he hecho en lo más consciente posible, y sí he resignificado radicalmente mis votos, ¿eh? O sea, sí, sí, si en algún momento, o sea, sí fui, llegué a ir de derecha a izquierda, o viceversa, sí, sí lo he hecho. Ok, y tú, Enrique. No, está bien simple. Nada, no, 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 enrique. No, los quiero presionar, pero les queda un minuto. Sí, Ernesta, Enrique, no, Ernesto. Ajá, a Enrique le voy a preguntar por quién votó, si se puede decir. Ah, ok. Pues por el viejito loco. y Ernesto tú ya sabemos Ernesto que tú pues por lo menos ya sabemos que no eres de pro vida ¿verdad? eso nos da o sea que no trafica con tangas o como me equivoqué de programa o qué yo no vendo ropa ahí Tima no el corazón está en la izquierda ¿por quién votaste? yo por el abuelo dile fuerte y claro ¿por quién? por el abuelo, por Andrés Manuel ¿perfecto? ¿y uno de mí? por el PAN no me digas eso a mí me dijeron lo del Cuchicuchi y dije ¿dónde firmo? por el doctor Simi votó no yo yo soy de izquierda pero no hay un partido el único que me llene pero claro yo voté por AMLO por supuesto ¿otra vez fuerte y claro? ¿por quién? AMLO perfecto ¿y tú Carlos? yo por mi peje ay ya y yo estoy seguro que Angélica también lo hizo así que con esa nos vamos ¿a música? a música y nos regresa y regresamos para ya despedirnos a despedir a nuestros colaboradores al equipo técnico y a todos los que nos escuchan ahorita nos vamos a quedar hasta amanecer bueno ya ching música 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 Gracias por ver el video.